Capítulo 36 Así pues, Bezalel y Aoliab llevarán a cabo los trabajos para el servicio del santuario, tal y como el Señor lo ha ordenado, junto con todos los que tengan ese mismo espíritu artístico, y a quienes el Señor haya dado pericia y habilidad para realizar toda la obra del servicio del santuario. Moisés llamó a Bezalel y a Aoliab y a todos los que tenían el mismo espíritu artístico, y a quienes el Señor había dado pericia y habilidad, y se sentían movidos a venir y hacer el trabajo, y les entregó todas las ofrendas que los israelitas habían llevado para realizar la obra del servicio del santuario, pero como día tras día el pueblo seguía llevando ofrendas voluntarias, todos los artesanos y expertos que estaban ocupados en la obra del santuario, suspendieron su trabajo para ir a decirle a Moisés, La gente está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra que el Señor mandó hacer, entonces Moisés ordenó que corriera la voz por todo el campamento, que nadie, ni hombre ni mujer, haga más labores ni traiga más ofrendas para el santuario, de ese modo los israelitas dejaron de llevar más ofrendas, pues los que ya habían hecho era más que suficiente para llevar a cabo toda la obra. El santuario Todos los obreros con espíritu artístico hicieron el santuario con 10 cortinas de lino fino y de lana púrpura, carmesilla escarlata, con querubines artísticamente bordados en ellas. Todas las cortinas medían lo mismo, es decir, 12 metros y medio de largo por un metro con 80 centímetros de ancho, cosieron 5 cortinas una con otra e hicieron lo mismo con las otras 5. En el borde de la cortina, en el extremo del primer conjunto, hicieron presillas de lana púrpura, lo mismo hicieron con la cortina que estaba en el extremo del otro conjunto. También hicieron 50 presillas en una cortina y otras 50 presillas en la cortina del extremo del otro conjunto, quedando las presillas unas frentes a las otras. Después hicieron 50 ganchos de oro y los usaron para sujetar los dos conjuntos de cortinas, de modo que el santuario tenía unidad de conjunto. Hicieron un total de 11 cortinas de pelo de cabra para cubrir el santuario a la manera de una tienda de campaña. Las 11 cortinas tenían las mismas medidas, es decir, 13 metros y medio de largo por un metro con 80 centímetros de ancho, cosieron dos conjuntos de cortinas, uno de 5 y otro de 6, hicieron 50 presillas en el borde de la cortina del extremo de uno de los conjuntos y también en el borde de la cortina del extremo del otro conjunto, e hicieron 50 ganchos de bronce para unir la tienda en un solo conjunto. Luego hicieron para la tienda un toldo de pieles de carnero teñidas de rojo, y sobre ese toldo pusieron otro de pieles de delfín. Hicieron tablones de madera de acacia para el santuario y los colocaron en posición vertical. Cada tablón medía 4 metros y medio de largo por 70 centímetros de ancho, con dos ranuras paralelas entre sí. Todos los tablones del santuario los hicieron así. 20 tablones para el lado sur del santuario, con 40 bases de plata que iban debajo de ellos, dos por cada tablón, una debajo de cada ranura. 20 tablones para el lado opuesto, el lado norte del santuario, con 40 bases de plata que iban debajo de ellos, dos por cada tablón, una debajo de cada ranura. 6 tablones para el extremo occidental del santuario, que eran más distante, y dos tablones más para las esquinas del santuario en el extremo opuesto. En estas dos esquinas los tablones eran dobles de abajo hacia arriba, pero quedaban unidos por un solo anillo. En ambas esquinas se hizo lo mismo, de modo que había 8 tablones y 16 bases de plata, dos debajo de cada tablón. También hicieron travesaños de madera de acacia, 5 para los tablones de un costado del santuario, 5 para los tablones del costado opuesto, y 5 para los tablones del costado occidental, en la parte posterior del santuario. El travesaño central lo hicieron de tal modo que pasaba de uno a otro extremo, a media altura de los tablones. Recubrieron de oro los tablones, hicieron unos anillos de oro para que los travesaños pasaran por ellos. También recubrieron de oro los travesaños. La cortina la hicieron de lana púrpura, carmesilla escarlata y de lino fino, con querubines artísticamente bordados en ella. Le hicieron 4 postes de madera de acacia y los recubrieron de oro. Les pusieron ganchos de oro y fundieron para ellos 4 bases de plata. Para la entrada de la tienda hicieron una cortina de lana teñida de púrpura, carmesilla escarlata y de lino fino, recamada artísticamente, y 5 postes con ganchos, para los que hicieron 5 bases de bronce. También recubrieron de oro los capiteles y los empalmes de los postes. Capítulo 37. El arca. Besalel hizo el arca de madera de acacia, de 1 metro con 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. La recubrió de oro puro por adentro y por fuera y puso en su derrador una moldura de oro. Fundió 4 anillos de oro para el arca y se los ajustó a sus 4 patas, colocando 2 anillos en un lado y 2 en el otro. Hizo luego unas varas de madera de acacia, las recubrió de oro y las pasó a través de los anillos en los costados del arca para poder transportarla. El propiciatorío lo hizo de oro puro, de 1 metro con 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho. Para los dos extremos del propiciatorio, hizo dos querubines de oro trabajado a martillo. Uno de ellos iba en uno de los extremos y el otro iba en el otro extremo. Los hizo de modo que, en ambos extremos, los dos querubines formaban una sola pieza con el propiciatorio. Los querubines tenían las alas extendidas por encima del propiciatorio y con ellas lo cubrían. Quedaban el uno frente al otro, mirando hacia el propiciatorio. La mesa Pesalel hizo la mesa de madera de acacia, de 90 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. La recubrió de oro puro y le puso en derredor una moldura de oro. También le hizo un reborde de 20 centímetros de ancho y alrededor del reborde le puso una moldura de oro. Fundió cuatro anillos de oro para la mesa y se los sujetó a las cuatro esquinas, donde iban las cuatro patas. Los anillos fueron colocados cerca del reborde para pasar por ellos las varas empleadas para transportar la mesa. Estas varas eran de madera de acacia y estaban recubiertas de oro. Los utensilios para la mesa y sus platos, bandejas, tazones y jarras, para derramar las ofrendas de derivación, los hizo de oro puro. El candelabro Besalel hizo el candelabro de oro puro labrado a martillo. Su base y su tallo y sus copas cálices y flores formaban una sola pieza con él. De los costados del candelabro salían seis brazos, tres de un lado y tres del otro. En cada uno de los seis brazos del candelabro había tres copas en forma de flores de almendro, con cálices y pétalos. El candelabro mismo tenía cuatro copas en forma de flor de almendro, con cálices y pétalos. Debajo del primer par de brazos que salía del candelabro había un cáliz. Debajo del segundo par de brazos había un segundo cáliz. Y debajo del tercer par de brazos había un tercer cáliz. Los cálices y los brazos formaban una sola pieza con el candelabro, el cual era de oro puro labrado a martillo. Hizo también de oro puro sus siete lámparas, lo mismo que sus cortapadilos y braceros. Para hacer el candelabro y todos sus accesorios, usó treinta y tres kilos de oro puro. El altar del incienso Pesalel hizo de madera la casa y el altar del incienso. Era cuadrado de 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. Sus cuernos formaban una sola pieza con el altar. Recubrió de oro puro su parte superior, sus cuatro costados y sus cuernos. Y en su derredor le puso una moldura de oro. Debajo de la moldura le puso dos anillos de oro, es decir, dos en cada uno de sus costados, para pasar por ellos las varas empleadas para transportarlo. Las varas eran de madera de acacia y las recubrió de oro. Pesalel hizo también el aceite de la unción sagrada y el incienso puro y aromático, como lo hacen los fabricantes de perfumes. Capítulo 38 El altar de los holocaustos Pesalel hizo de madera la casa y el altar de los holocaustos. Era cuadrado de 2 metros con 30 centímetros por lado y de 1 metro con 30 centímetros de alto. Puso un cuerno en cada una de sus cuatro esquinas, los cuales formaban una sola pieza con el altar, y el altar lo recubrió de bronce. Hizo de bronce todos sus utensilios, sus portas cenizas, sus tenazas, sus aspersorios, sus tridentes y sus braceros. Hizo también un enrejado para el altar, una rejilla de bronce, y la puso bajo el reborde inferior del altar, a media altura del mismo. Fundió cuatro anillos de bronce para las cuatro esquinas del enrejado de bronce. Para pasar por ellos las varas, hizo las varas de madera de acacia, las recubrió de bronce y las introdujo en los anillos, de modo que quedaron a los dos costados del altar para poder transportarlo. El altar lo hizo hueco y de tablas, además con el bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, hizo el lavamanos y su pedestal. El atrio. Después hicieron el atrio. El lado sur medía 45 centímetros de largo y tenía cortinas de lino fino, 20 postes y 20 bases de bronce, con ganchos y empalmes de plata a los postes. El lado norte medía también 45 metros de largo y tenía 20 postes y 20 bases de bronce, con ganchos y empalmes de plata a los postes. El lado occidental medía 22 metros y medio de ancho y tenía cortinas y 10 postes y 10 bases, con ganchos y empalmes de plata a los postes. Por el lado oriental, hacia la salida del sol, medía también 22 metros y medio de ancho. A un lado de la entrada había cortinas de 7 metros de largo, 3 postes y 3 bases, y al otro lado de la entrada había también cortinas de 7 metros de largo, 3 postes y 3 bases. Todas las cortinas que rodeaban el atrio eran de lino fino, las bases para los postes eran de bronce, los ganchos y los empalmes en los postes eran de plata y sus capiteles estaban recubiertos de plata. Todos los postes del atrio tenían empalmes de plata. La cortina de la entrada del atrio era de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, y de lino fino, recamada artísticamente. Medía 9 metros, de largo por 2 metros con 30 centímetros de alto, como las cortinas del atrio, y tenía 4 postes y 4 bases de bronce. Sus ganchos y sus empalmes eran de plata, y sus capiteles estaban recubiertos de plata. Todas las estacas del tondo para el santuario y del atrio que lo rodeaban eran de bronce. Los materiales usados Estas son las cantidades de los materiales usados para el santuario del pacto. Los levitas hicieron este registro por orden de Moisés, y bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor le ordenó a Moisés. Con él estaba Aoliab, hijo de Agilzamac, de la tribu de Edad, que era artesano, diseñador y recabador en lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, y en lino. El total de oro dado como ofrenda y empleado en toda la obra del santuario era de una tonelada, según la tasación oficial del santuario. La plata entregada por los miembros de la comunidad contados en el censo llegó a tres toneladas y media, según la tasación oficial del santuario. Todos los mayores de 20 años de edad que fueron censados llegaron a un total de 603.550 y cada uno de ellos dio seis grabos de plata. Según la tasación oficial del santuario, 3.300 kilos de plata se emplearon en las 100 bases fundidas para el santuario y para la cortina, de modo que cada base pesaba 33 kilos. La plata restante se empleó en hacer los ganchos para los postes y recubrir los capitales de los postes y para hacer sus empalmes. El total del bronce dado como ofrenda fue de 2.340 kilos y se empleó en las bases para la entrada de la tienda de reunión, en el altar de bronce con su enrejado de bronce y todos sus utensilios en las bases para el atrio y la entrada del atrio y en todas las estacas del toldo para el santuario y para el atrio que lo rodeaba. Capítulo 39 Las vestidoras sacerdotales Las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario se hicieron de lana teñida de púrpura, carmesilla escarlata y lino fino. Martillaron finas láminas de oro y las cortaron en hebras para entretejerlas artísticamente con la lana teñida de púrpura, carmesilla escarlata y con el lino. Se hicieron hombreras para el efot, las cuales se sujetaron a sus dos extremos. Su cinturón tenía la misma chura que el efot y formaba una sola pieza con él. Estaba hecho de oro, lana teñida de púrpura, carmesilla escarlata y lino fino, como se lo mandó el señor a Moisés. Las piedras de onices se engarzaron en los encastes de filigrana de oro y en ellas se grabaron, a manera de sello, los nombres de los hijos de Israel. Luego las sujetaron a las hombreras del efot para recordar a los hijos de Israel, como se lo mandó el señor a Moisés. El pectoral Bezalel hizo también el pectoral bordado artísticamente como el efot con hilo de oro, lana teñida de púrpura, carmesilla escarlata y lino fino, doble cuadrado de 20 centímetros por lado. En él se engastaron cuatro filas de piedras preciosas. En la primera fila había un rubí, un crisólito y una esmeralda. En la segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un jade. En la tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amazdista. En la cuarta hilera, un topacio, un onice y un jaspe. Estaban engarzadas en engastes de filigrana de oro y eran doce piedras, una por cada uno de los hijos de Israel, grabada a manera de sello con el nombre de cada una de las doce tribus. Para el pectoral se hicieron cadenillas de oro puro a manera de cordón. Se hicieron dos engastes en filigrana de oro y dos anillos de oro y se sujetaron los anillos en los dos extremos del pectoral. Luego se sujetaron las dos cadenillas de oro en los anillos a los extremos del pectoral y los otros dos extremos de las cadenillas en los dos engastes, asegurándolos a las sombreras de Lefot por la parte delantera. Se hicieron otros dos anillos de oro y los sujetaron a los otros dos extremos del pectoral, en el borde interior, junto a Lefot. Además se hicieron otros dos anillos de oro los cuales sujetaron la parte inferior de las sombreras por delante de Lefot y junto a la costura, exactamente encima del cinturón de Lefot. Con un cordón de lana púrpura ataron los anillos del pectoral a los anillos de Lefot a fin de unir el pectoral al cinturón para que no se desprendiera de Lefot, como se lo mandó el señor a Moisés. Otras vestiduras sacerdotales Mesalel hizo de lana teñida de púrpura y tejido artísticamente todo el manto de Lefot. Lo hizo con una abertura en el centro como abertura para la cabeza y con un refuerzo alrededor de la abertura para que no se rasgara. En todo el borde inferior del manto se hicieron granadas de lana púrpura, carmesilla escarlata y de lino fino, lo mismo que campanillas de oro puro las cuales se colocaron en todo el borde inferior entre las granadas. Las campanillas y las granadas se colocaron en forma alternada en todo el borde inferior del manto que debía llevarse para ejercer el ministerio, como se lo mandó el señor a Moisés. Para Aarón y sus hijos se hicieron túnicas de lino tejidas artísticamente, las mitras y el turbante de lino y la ropa interior de lino fino. La faja era de lino fino y de lana teñida de púrpura, carmesilla escarlata, recamada artísticamente, como se lo mandó el señor a Moisés. La placa sagrada se hizo de oro puro y se grabó en ella a manera de sello, santo para el señor. Luego se le ató un cordón de lana teñida de púrpura para sujetarla al turbante, como se lo mandó el señor a Moisés. Moisés inspecciona el santuario. Toda la obra del santuario, es decir, la tienda de reunión quedó terminada. Los israelitas lo hicieron todo tal y como el señor se lo mandó a Moisés y le presentaron a Moisés el santuario, la tienda y todos sus utensilios, sus ganchos, tablones, travesaños, postes y bases, el tondo de pieles de carnero teñidas de rojo, el tondo de pieles de delfín y la cortina que resguardaba el arca, el arca del pacto con sus varas y el propiciatorio, la mesa con todos sus utensilios y el pan de la presencia, el cartelabro de oro puro con su hirera de lámparas y todos sus utensilios y el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la opción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, el lavamanos y su pedestal, las cortinas del atrio con sus postes y bases y la cortina para la entrada del atrio, las cuerdas y las estacas del toldo para el atrio, todos los utensilios para el santuario, la tienda de reunión y las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario, tanto las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón como las vestiduras sacerdotales para sus hijos, los israelitas hicieron toda la obra tal y como el señor se lo había ordenado a Moisés, Moisés por su parte inspeccionó la obra y al ver que la habían hecho tal y como el señor se lo había ordenado, los bendijo. Capítulo 40 El señor habló con Moisés y le dijo, En el día primero del mes primero levanta el santuario, es decir, la tienda de reunión, pon en su interior el arca del pacto y cúbrela con la cortina, lleva adentro la mesa y ponla en orden, pon también dentro del santuario el candelabro y enciende sus lámparas, coloca el altar del incienso frente al arca del pacto y huelga la cortina de entrada del santuario, coloca el altar de los holocaustos frente a la entrada del santuario, la tienda de reunión, coloca el lavamanos entre la tienda de reunión y el altar y pon agua en él, levanta el atrio en su derredor y coloca la cortina a la entrada del atrio, toma el aceite de la unción y unge el santuario y todo lo que haya en él, conságralo junto con todos sus utensilios para que sea un objeto sagrado, unge también el altar de los holocaustos y todos sus utensilios, conságralo para que sea un objeto muy sagrado, unge además y consagra el lavamanos y su pedestal, lleva luego a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión, haz que se bañen y ponle a Aarón sus vestiduras sagradas, ungelo y conságralo para que ministre como sacerdote mío, acerca entonces a sus hijos, ponle sus túnicas y unge los como un giste a su padre para que ministren como mis sacerdotes, la unción les conferirá un sacerdocio válido para todas las generaciones venideras, Moisés hizo todo tal y como el señor se lo mandó, fue así como el santuario se instaló el día primero del mes primero del año segundo, al instalar el santuario Moisés puso en su lugar las bases, levantó los tablones, los insertó en los travesaños y levantó los postes, luego extendió la tienda de campaya sobre el santuario y encima de esta puso el toldo, tal y como el señor se lo mandó, a continuación tomó el documento del pacto y lo puso en el arca, luego ajustó las varas al arca y sobre ella puso el propiciatorio, llevó el arca al interior del santuario y colgó la cortina para resguardarla, de este modo protegió el arca del pacto tal y como el señor se lo había ordenado, Moisés puso la mesa en la tienda de reunión en el lado norte del santuario, fuera de la cortina y puso el pan en orden ante el señor, como el señor se lo había ordenado, colocó luego el candelabro en la tienda de reunión, frente a la mesa en el lado sur del santuario y encendió las lámparas ante el señor, como el señor se lo había ordenado, puso también el altar de oro en la tienda de reunión, frente a la cortina y sobre él quemó incienso aromático, tal y como el señor se lo había ordenado, después de eso colgó la cortina a la entrada del santuario, Moisés puso también el altar de los holocaustos a la entrada del santuario, la tienda de reunión y sobre él ofreció holocaustos y ofrendas de grano, tal y como el señor se lo había ordenado, colocó luego el lavamanos entre la tienda de reunión y el altar y echó en ella agua para lavarse, y Moisés a Aarón y sus hijos se lavaron allí las manos y los pies, siempre que entraban en la tienda de reunión o se acercaban al altar, se lavaban tal y como el señor se lo había ordenado, después levantó Moisés el atrio en tomo al santuario y al altar, y colgó la cortina a la entrada del atrio, así terminó Moisés la obra, la gloria del señor, en ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del señor llenó el santuario, Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella, y la gloria del señor llenaba el santuario, siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban campamento y se ponían en marcha, si la nube no se levantaba ellos no se ponían en marcha, durante todas las marchas de los israelitas la nube del señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube a la vista de todo el pueblo de Israel. Gracias. 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 Gracias.